Gran evento solidario para la capilla del barrio Villa Flores. Diego el Mago TV, de Perú la también. 18 de junio a las 16.30 horas en el Teatro de la Cultura, López 643, Roldán. Organiza Comisión Madre El Salvador y colabora la Secretaría de Cultura de Roldán. Diego el Mago TV, de Perú la también. En el Teatro, entrada, bono, contribución. Dale, te esperamos.